En este vídeo hablaré sobre la historia de Iván Salmón, un periodista del antiguo periódico La Marsella, más conocido por su seudónimo Victor Noir. En diciembre de 1869 el diario de corte radical La Revanche lanzó una serie de injurias contra Napoleón I, al día siguiente el diario Afin al régimen publicó una carta de Pierre Bonaparte retando a duelo al director del periódico. El redactor jefe de La Marsella mandó a dos emisarios para aclarar la situación, Victor Noir y su compañero Ulrich de Fonvielle, en casa de Pierre Bonaparte se desató una discusión en la que Pierre Bonaparte acabó disparando a los reporteros, matando a Victor Noir de un disparo en el pecho, Ulrich de Fonvielle consiguió escapar ileso. La Corte de Justicia absolvió a Pierre Bonaparte, lo que desencadenó una violenta revolución popular que marcó el principio del declive del régimen. Tras su muerte, convertido en símbolo republicano fue transferido a la 92 división del cementerio Perlaches. El escultor Jules Dalot creó esta escultura realista de bronce que recrea el cuerpo tal y como quedó en el momento de su muerte. Al día siguiente se celebraba su boda por lo que iba vestido con el único traje que tenía. La escultura lo representa tumbado boca arriba con las manos a cada lado y con un bulto bastante prominente en la parte genital. Es a partir de esto que comienza la leyenda de Victor Noir, atribuyéndole ritos de fertilidad. La leyenda cuenta que si las jóvenes solteras acarician su parte genital encontrarán marido en el año presente y las casadas quedarán embarazadas, es por esto que la parte genital tiene un color diferente al estar pulido por la cantidad de personas que frotan la escultura.